Nacho, muchas gracias. Ya volvemos con vos. De nada. Rubén. Bueno, hay un episodio que se está dando en este momento que involucra la prensa y de acuerdo a alguna interpretación muy directa, la imposibilidad de desarrollar la información con libertad es una demanda que surge a partir de una mediación que no se llevó a cabo entre Pablo Otero, empresario del tabaco, que se hizo muy famoso en los últimos tiempos y del que se habló mucho porque incluso hay un fallo de la Corte Suprema con relación a los impuestos que su empresa pagó o no pagó, de acuerdo a la discusión. El señor es el dueño, o al menos el accionista principal de Tabacalera Zarandí. Exactamente. Que lo conoce como el señor del tabaco, que hay que reconocer que tiene una habilidad importante para los negocios porque esta tabacalera, después podemos discutir la forma en que lo logró, llegó a quedarse con el 40% del mercado. Sí. Claro, con precios completamente diferenciados del resto de la competencia producto del no pago de una determinada cantidad de impuestos a través de sucesivas medidas presentadas en la justicia. Cautelares. Cautelares, que lo que hacía no fue la única tabacalera que lo hizo, esto también es importante. Por eso digo, evidentemente es exitoso en la forma en que lleva adelante las cosas, después es discutible la forma. Pero a través de diferentes... Esta es una operatoria que algunos empresarios han practicado en la Argentina. Medidas cautelares sistemáticas donde vos vas logrando que un sector de la justicia, que evidentemente te juega a favor, al menos en esas decisiones, hace que vos no vayas pagando impuestos, sigas trabajando, compitiendo de alguna manera en forma desleal, porque tenés menores costos, hasta que llegan los fallos de la justicia. Sí, por eso hablábamos de un fallo de la Corte Suprema. Cautelares, investigado por la AFIP también, es un personaje... Él tiene productos... Diferente. Tiene marcas de cigarrillos que no son... Que no están dentro de la línea de las marcas internacionales de cigarrillos, por eso es que él se ampara en sus argumentos siempre, en uno de los argumentos que utiliza, es una cuestión de la defensa de la industria nacional, y ofrece precios que están alrededor del 45% de los valores de los mismos... O sea, porque no estás pagando el impuesto interno. El impuesto mínimo, hay una diferencia ahí de varios puntos, en el impuesto mínimo que pagan los cigarrillos, ahora hay un fallo de la Corte, pero yendo al tema central de esto, la cuestión ahora cuál es, hubo una nota que se escribió en el medio Y Profesional, que la escribió Andrés Sanguinetti, en el que relataba esta situación, la verdad es que la misma situación fue relatada de una manera similar... Por muchos medios. Por casi todos los medios de Argentina. Por muchos medios, porque además son datos públicos, la investigación de la AFIP, las presentaciones en la justicia... Los pronunciamientos de la Corte. Yo particularmente, quien firma esta nota es Andrés Sanguinetti, y para mí, lejos el mejor periodista de negocios y de empresas de la Argentina, lejos. Con lo cual... Andrés, de mucha trayectoria en el tema, sabe de qué escribe. Pero además, si lees la nota, la nota te dice, y por artículo tal, y tal artículo, inciso tende, y tal... Es decir, tenés absolutamente todos los datos, y después, un recurso que se utiliza muchas veces para evitar exactamente esto, son, en algunos casos, de usar potenciales. La nota está perfecta. Ahora, es cierto que vos decís, evidentemente, que vos primero, que vos demandes a Andrés Sanguinetti por 2 millones de dólares, es... Digo, lo demandás por 100 dólares y ya es mucho. De cumplimiento imposible. Y por eso, lo demandás por 100 dólares y ya de cumplimiento imposible con Andrés. Sí. Porque Andrés no es un periodista millonario, ¿eh? Puedo contar... Laburó toda su vida en más. Parte de lo que gana lo pone en un club de barrio. Bueno, quería contar esa anécdota. Club de barrio que tuvo que cerrar durante la pandemia y Andrés... No, para, no cerró, lo convirtió en una verdulería. Lo convirtieron en una verdulería para que siguiera viviendo el club y se pudiera seguir financiando. Entonces, en serio, Otero, lo que está detrás de una demanda de 2 millones de dólares, y profesionales, es un medio muy serio, pero es un medio pequeño. Sí. Lo que está detrás es tratar de aleccionar a medios de comunicación y a periodistas para que no escriban lo que molesta que escriban. Básicamente es esto. No hay otro misterio. Porque es poco serio que vos hagas una denuncia de 2 millones de dólares. Por los daños, supuesto, porque el alma, esa nota, insisto, de daño no tiene nada. Primero, está en potencial. Segundo, todo lo que dice está probado por demanda de la AFIP, por investigaciones. Y en todo caso, seguirá la justicia adelante y se verá, pero está claro que demandar en serio, es no conocerlo a Andrés Sanguinete, 2 millones de dólares es claramente un mensaje para que los medios no escriban algo. La demanda lo que dice es que esos 2 millones de dólares es el daño potencial que se produce en la empresa, que esa nota le produjo en la empresa. Algo que la justicia va a tener que probarse. No, pero además es lo más seguro que venga para atrás, pero yo lo que quiero marcar es, primero, es claramente una medida, es una demanda para asustar a medios y a periodistas, que no va a funcionar, no va a funcionar, claramente no va a funcionar, pero jueguen limpio, muchachos. Digo, si no tienen nada que ocultar, hablen de reportajes, cuenten la operatoria, no hay nada que esté inventado en la nota, la verdad que no hay nada que esté inventado. Y no se cuenta ninguno, porque de vuelta salió en casi todos los medios de la Argentina, porque el señor del tabaco, Pablo Otero, así bautizó al señor del tabaco, fue, te diría, protagonista de gran parte de la discusión de la ley de bases. Bueno, a eso me voy a ir exactamente. La inclusión o no de una modificación en el tema tributario, en el tema de tabaco, fue uno de los temas centrales de debate de la ley base. Lo que se está buscando es atacar la libertad de prensa, amedrentar, no sean tan obvios, en serio, no sean tan obvios. Sabemos que tienen plata, de vuelta, evidentemente es un empresario exitoso, porque es un mecanismo que utilizaron otras tabacaleras y otras empresas y no lograron la penetración de mercado que tiene esta empresa. Pero jueguen limpio. Lo que están haciendo es una amenaza velada para que no se escriba ni se diga nada. Y una nueva masa de aire frío de origen polar está cubriendo prácticamente la totalidad del país y en las últimas horas... Gracias.